Aristóbalo Isturi, tú eres un descarado, tú eres el único maestro multimillonario, ¿hasta cuándo vas para seguir quedándonos callados? Eres un ladrón, chico, y méteme presa, me vale un comino. Dólar imparable y maestros revelados. Así comenzamos Noticias NTN24 Venezuela desde la ciudad de Caracas. ¿Quién tiene el gusto de acompañarlos? Marjorie Méndez. ¿Quién tiene el gusto de acompañarlos? El gusto de que eliminó Chávez sería un billón de bolívares por cada dólar. Sin duda alguna, un logro de la revolución. Los maestros se le revelaron al ministro Isturis. Este jueves protestaron frente a su despacho y sin escrúpulos lo llamaron ladrón, pues el ministro no solo paga mal a los educadores del país, sino que quita el sueldo durante los reposos médicos, no toma en cuenta las tablas y tampoco paga a tiempo a los jubilados. Escuchemos lo que fue parte de esta protesta. Y Aristóbalo Isturi, tú eres un descarado, tú eres el único maestro multimillonario. Y después que se aprobaron la semana de ajuste salarial, ahora resulta que te da la gana de no pagársela a los docentes jubilados. En su habitual estrategia de intriga, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que fue Maduro quien llevó a la oposición al diálogo, que el juego lo está ganando el régimen y que esto es una tabla de salvación para la oposición. El periódico Político publicó una información sobre Henry Falcón, asegurando que el exgobernador contrató a una firma de lobby en Washington por un contrato de 200 mil dólares para que defienda su candidatura como la opción para ser presidente de Venezuela. Juan Guaidó llegó en Peñero a la isla de Margarita. El presidente encargado no le permitieron llegar ni en avión ni en ferry. En la travesía lo recibieron los pescadores, a quienes habló de la esperanza de convertir a Nueva Esparta en el destino turístico del Caribe. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, se declaró en huelga de hambre desde hace nueve días. Zambrano denuncia malas condiciones humanitarias en las que se encuentra en el lugar de su encarcelamiento en Fuerte Tiuna. Los embajadores de Colombia y Venezuela, Francisco Santos y Carlos Vecchio, sostuvieron una reunión con la Cámara de Representantes de Estados Unidos y plantearon trabajos en conjunto para combatir los grupos terroristas que operan en Venezuela, en especial el ELN. La Eurocámara reclamó este jueves sanciones adicionales contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro por las violaciones a los derechos humanos y la represión. Por 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Estraburgo pidieron sanciones adicionales a las autoridades estadales de facto responsables de violaciones de derechos humanos y de la represión. El Airbus A380, considerado el avión comercial más grande del mundo, se quedó accidentado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía luego de llegar el pasado 14 de julio. Fuentes del terminal aéreo informaron que el avión presenta una avería en el sistema de frenos, a pesar de que el Airbus fuera alquilado por la aerolínea Estelar para mantener la operatividad ante la crisis que padece el país. El hijo del tuerto Andrade, quien no pudo entrar a Colombia, difundió un video en su cuenta en Instagram para defenderse de que está pagando por los delitos de lavado de dinero que le imputaron a su padre. Aseguró que lo único que ha hecho en su vida es montar a caballo. Veamos. Lo único que he hecho es montar caballo toda mi vida, y no solo los de mi papá, pero eso la gente no lo va a entender. El lateral venezolano Roberto Rosales, que espera incorporarse a los entrenamientos con el Málaga el próximo 28 de julio, podría no necesariamente llegar a ese club, luego de que el Real Valladolid y ahora el Leganés mostraran intereses por sus servicios. La semana pasada el Real Valladolid sonaba como el mejor equipo posicionado para llevarse al venezolano. Pero desde este lunes, el jugador que destacó en la Copa América como lateral izquierdo también es pretendido por el Leganés, según indicó el portal Marca. Así vamos al final de Noticias NTN24 Venezuela. Los detalles de estas y otras informaciones en nuestra página web www.ntn24.com y si está dentro de Venezuela, ntn24america.com Ha sido como siempre para mí un gusto acompañarlos a esta hora. Hasta pronto. Feliz noche.